Bueno, estamos con Yemar Gómez Andrade. Queríamos hoy empezar hablando del hecho de que Yemar, desde 2020, cuando llegaste a esta liga, no solamente ha sido importante para el club, pero ya pasaste los 100 partidos. ¿Qué sientes tú al saber que has llegado a una marca de más de 100 encuentros con Seattle Sounders? La verdad que es un privilegio, no cualquier jugador llega a los 100 partidos con Sander. Y bueno, y haber llegado a esos 100, la verdad que también es muy lindo para uno, porque él sí que está haciendo las cosas bien, porque juega cada fin de semana, cada tres días. Entonces, la verdad que muy contento para eso. El hecho de que en ese trámite de 100 partidos has estado finalista para Defensa del Año, has estado en la parte más alta de estadística defensivamente, ¿a qué se debe? ¿A qué atributas el hecho de que hayas tenido tanto éxito individual en la posición? Yo creo que todo, también gracias al equipo, todo bien acompañado al equipo, si el equipo pasa por un buen momento, los que están adentro, o todos los jugadores también, por ahí miran más para este lado. Si no estamos pasando un buen momento, por ahí nadie te mira. Así que todo es gracias al equipo, y también, bueno, uno siempre queriendo mejorar, y queriendo aportar siempre se va bien en toda arena para el equipo. Ya entramos a otro torneo, pero el último partido de liga fue contra el AFC, el equipo que está en la parte alta de la conferencia oeste. En tu opinión, ¿qué es lo que tiene que hacer el equipo para competir con esos tres equipos, Realza Lake, Galaxy, el AFC, que están en esa parte alta de la conferencia? Yo creo que tenemos un buen equipo, tenemos un buen recambio, por ahí no, a principios, los primeros cuatro meses del año, por ahí nos costó mucho, porque tenían muchos jugadores lesionados, y entonces por ahí era más difícil, por ahí jugar todos juntos. Pero bueno, ya estamos todos juntos, ya se viene la reta final, y bueno, creo que nos encontramos en buena forma, y bueno, creo que estamos para competir a cualquiera. Se viene Necaxa, Necaxa ayer perdió contra Minnesota, a pesar de que Minnesota tenía un jugador menos, van a llegar con ganas, van a llegar necesitados a este encuentro, ¿qué debe hacer Searo para tener el resultado? ¿Y alcanzaste a ver algo del partido con Necaxa? Sí, 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 por supuesto. Bueno, ayer creo que el arquero salió figura, tuvo tres, cuatro intervenciones, que la verdad que yo de mi casa dije gol. Y bueno, sabemos que ellos van a venir el todo por el todo, porque el año pasado tampoco nos fue bien, perdieron los dos partidos, y bueno, este año yo creo que tiene que cambiar esa racha. Y bueno, nada, nosotros en casa queremos dejar los tres puntos para seguir la pelea también. Obviamente no jugaste el partido ante Minnesota, porque estabas suspendido el año pasado. ¿Cómo has trabajado para asegurarte de que estés al 100% en ritmo para el partido en Tenecaxa? No, no, yo creo que tiene ritmo, por ahí no jugué el fin del pasado por la expulsión del año pasado, pero bueno, yo creo que con todos los partidos que he jugado durante el año, eso no es excusa para estar bien para este partido, así que estoy bien y bueno, con ganas de jugar. Te vimos ayer trabajando extra en la salida del balón, toque, pase, eso es algo que el equipo tuvo problemas en Minnesota, Jackson tuvo un par de problemas, es algo que el club está haciendo un énfasis en la salida del balón desde atrás o lo estaba haciendo por tú mismo? No, no, lo está haciendo por mí mismo para querer mejorar siempre y bueno, sabemos que Ciaro siempre fue porque ahí salí jugando con pelotas de abajo y entre el más fino estemos con la pelota de abajo, mejor para el equipo y por ahí siempre, siempre, por ahí yo creo que cada defensor trabajó por ahí en la parte que le hace falta, mi compañero trabajó en la parte de cabeceo ofensivo y un poco más en la parte de pelear con la pelota para estar más fina y nada, yo creo que vamos a estar bien para el domingo. Tú vienes de jugar de una liga en Argentina física fuerte, que también hay muchos torneos entre ligas, como libertadores, una cantidad de cosas, qué opinas de este Leagues Cup y la oportunidad de que MLS juegue con equipos mexicanos, con equipos canadienses, qué piensas del torneo general? Yo creo que el torneo es lindo, es lindo porque así también la gente por ahí mira más para este lado y también para el lado también de la Liga MLS, de la Liga de México, así que competir entre los tres países, entre Canadá y todo eso es bueno también porque también le da más privilegio a los equipos y bueno, nada, es chistoso también para los jugadores. ¿Cuál es el objetivo mayor de J. Mar Gómez Andrade en el 2024? Bueno, el objetivo mayor yo creo que primero, bueno, quería ayudar al equipo porque sabiendo que si uno como jugador y a un equipo le va bien, uno sobresale como jugador y después, bueno, nada, quería siempre apoyar donde me toque, si es adentro, bienvenido, si es afuera también, pero bueno, siempre hay que mejorar primero personalmente para estar bien para lo que toco en el equipo. Josh Atencio tuvo 40 minutos más o menos de juego ayer en las Olimpiadas, ¿qué piensas del hecho de que tuvo la oportunidad de jugar en los Juegos Olímpicos con Estados Unidos? La verdad que contento por él porque por ahí se lo merece por la persona, por la clase persona que es, también por cómo trabaja y bueno, y ya estar ahí y jugar, la verdad que es muy lindo porque por ahí él se viene con esa sensación que jugó y no es que estuvo de paseo, así que bueno, ya con solamente estar ahí ya es un privilegio y bueno, nada, contento por él y bueno, ojalá que le toque más minutos. Y la última, una difícil aquí, ¿qué tan lejos puede llegar Ciaro Sanders en ese torneo de Copa Abierta, de Leeds Cup? Y sabemos que si estamos bien somos un equipo que ningún equipo va a querer enfrentar, así que yo creo que vamos partido tras partido. Por ahí, la primera vez que se jugó esta edición, creo que fue en el 2021, por ahí lo hicimos para competir, bueno, y llegamos a la final y se nos escapó. Y bueno, ahora estamos con ganas de revancha, así que bueno, nada, vamos partido tras partido y bueno, ya veremos para qué estamos. Gracias.